Propuestas, alternativas, oposición propositiva y constructiva. Esa es nuestra seña de identidad y ya va a ser la hoja de ruta, la línea argumental de todo nuestro trabajo inmediato. Y es que los ciudadanos marileños deben saber. Ese es un trabajo enorme que tenemos por delante y en el que hace falta la implicación y el compromiso, por supuesto, de todos los militantes, pero de todos los hombres y mujeres de progreso de esta comunidad. Que todos los ciudadanos conozcan nuestras propuestas. Que sepan que no solamente somos un partido con vocación de gobierno, sino que somos un partido capaz de gobernar mañana mismo esta comunidad. Que somos un partido cargado de propuestas, cargado de ilusión, cargado de futuro, pero sobre todo cargado de un proyecto de modernización, de un proyecto de ambición para esta comunidad autónoma y para las principales ciudades de nuestra región. Vamos a proponer al gobierno autonómico algunos pactos importantes para el funcionamiento de Madrid, importantes para la mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos. Vamos a proponer en las próximas semanas, en los próximos días, un pacto por la justicia en Madrid. En Madrid hay un conflicto acerca del modelo del sistema de justicia gratuita. Vamos a ofrecer un pacto en el que apostemos por la eficacia, por la agilidad, por el correcto funcionamiento. Un pacto de la justicia en Madrid que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del conjunto de instituciones judiciales, dedicar más recursos a la justicia en Madrid, garantizar más recursos humanos, garantizar mejor formación, garantizar que el colegio de abogados siga articulando el sistema de justicia gratuita, acabar con la dispersión geográfica en Madrid. Algo necesario, algo importante, algo que sin duda puede ayudar a mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. Tenemos voluntad de acuerdo y vamos también a ofrecer acuerdos al gobierno autonómico en algo que nos parece fundamental, que es el sistema financiero en Madrid, que es la política financiera en la ciudad de Madrid. Queremos convertir a Madrid, utilizando sus potencialidades y los elementos diferenciadores y de especialidad de esta comunidad autónoma, en la segunda capital financiera de Europa. Madrid cuenta con condiciones inmejorables, con un magnífico aeropuerto, uno de los mejores aeropuertos del mundo, un aeropuerto en el que la T4 ha contribuido a convertirlo en las infraestructuras de comunicación más moderna y líderes del conjunto del mundo. Madrid cuenta con una situación geográfica privilegiada. Somos punto tricontinental. Europa, Iberoamérica, África. Pero Madrid además es la capital de la lengua castellana. Madrid es la capital de los hispanohablantes. Madrid es la capital del idioma de más de 400 millones de personas cuando miramos a los países latinoamericanos. En Madrid está concentrada dos tercios, dos terceras partes de la actividad financiera del conjunto de España. Y en Madrid está concentrada, es la primera en el mundo, en el mercado por ejemplo, de valores de renta fija. Eso hace de Madrid un sitio idóneo para establecer la localización financiera y económica y de intermediación más importante con los mercados hispanohamericanos. Ese es el elemento diferencial de Madrid. Esa es la apuesta. Vamos a hacer de Madrid esa importante capital financiera a nivel internacional. La capital financiera de Iberoamérica con Europa. Ese puente entre Europa y los países emergentes con economías emergentes de Latinoamérica. ¿Qué va a significar esto para los madrileños? Va a significar inversión y riqueza.